Soy la rumba que vuelve triunfante Borracha en coñac y en felicidad Soy el ritmo del mundo elegante Del pobre suburbio y del bulevar Vuelvo a Cuba, Cuba que todo ha cambiado, lo sé Con cadencias de mar y pasión Pero sigo la rumba de siempre Prendida al recuerdo del viejo solar Donde escucho la voz del rumbero de ayer Y el repique del viejo tambor Y al calor del agua ardiente Mi mente caliente se puso a corear Mamá quiere mamá Mamá quiere mamá Yo soy la rumba del mundo elegante Del callejón del bulevar A mí, a mí, a mí, a mí, todo el mundo me quiere Mamá quiere mamá Vete, mamá, yo te avísale a todo mi boche La rumba llegó, avisa, rumba, ya viene La rumba, señores, soy yo Pa' que te creeré ¡Voy! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Oh, no!